¿Qué tal mis chulines? Yo soy la Chulina Cuevas. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Le des like a este video porque con tu like me ayudas a llegarle a más personas. Muy bien mis chulinas y chulines, pues el día de hoy les traigo la receta de las rajas poblanas fit. Como ustedes ya saben, todas mis recetas son fáciles, son rápidas, pero sobre todo económicas. En esta receta únicamente vamos a usar cuatro ingredientes y así que nos vamos directo a los... Muy bien, los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son 220 gramos de elote. Esto viene siendo una lata pequeña. Vamos a necesitar queso Oaxaca. El queso Oaxaca es el que viene en bolita. Este es al gusto. Vamos a necesitar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta. Y bueno, vamos a necesitar la mitad de esta cebolla y cinco chiles poblanos. Como les dije, son muy poquitos los ingredientes y esta es una receta muy deliciosa. Ahora sí, nos vamos a ir a la preparación. Pues lo primero que vamos a hacer es tatemar nuestros chiles. Esta técnica yo la uso desde toda mi vida, desde siempre. He visto que lo hacen en un comal. La verdad, a mí no me gusta. Yo soy muy desesperada y pongo toda mi estufa a trabajar. Bueno, espérense, dejen que funcione. Ahí está. Y hago esto. Porque soy muy desesperada. Miren mis chulines, ya vamos muy avanzados con los chiles. Como les dije, esta técnica yo la uso pues toda mi vida. Tengo usando esta técnica de asar los chiles. Vean mi estufa que limpiecita está. Acuérdense que les dejé un video donde les digo cómo limpiar la estufa sin químicos. Miren, si no tienen unas pinzas lo pueden hacer con la mano, no pasa nada. Miren, yo soy Houdini. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro chile tatemado. El siguiente paso va a ser meter los chiles a una bolsa de plástico. Y los vamos a dejar aquí por unos 35 minutos. Vamos a esperar a que los chiles suden. En este caso yo tengo una bolsa Ziploc. Pero ustedes pueden usar una bolsa de esas del supermercado donde compran los chiles, los tomates, etc. Antes de irnos al otro paso, les voy a dar un tip en esta receta. A la bolsa le tenemos que echar aire. O sea, tenemos que dejar la bolsa como que tiene mucho aire. Y para eso lo voy a hacer así, miren. Le vamos a meter aire a la bolsa. De esta manera, cuando la bolsa tiene el aire, es más rápida la manera de que el chile se va a pelar. Muy bien, mis chulines, pues ya han pasado los 30 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es pelar los chiles. Le vamos a quitar todo esto. Lo que hago es pelarlo poquito. Y ya después lo pongo debajo del agua para lavarlo bien. Le vamos a sacar la semilla y le vamos a quitar la avena. Bueno, yo le quito la avena porque no me gusta que quede tan picante. Entonces, miren, así es como le vamos a ir picando poco a poco todo lo que vamos a hacer. Vean, mis chulinas y chulines, como nos quedaron los chiles bien limpiecitos. No tienen que quedar perfectos, ok. Vean, así es como quedan. Ahora lo que vamos a hacer es picarlos en rajas, ok. Aquí ya tengo yo la cebolla, yo tengo la cebolla lista picada en rajas y lo vamos a ir a cocinar después de que lo picamos en rajas. Miren, así es como nos tienen que quedar las rajas. Qué lindas quedaron, vean, bien hechecitas. Ok, entonces ahora sí las vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para cocinarlas es que vamos a sofreír en una media cucharadita de aceite de oliva. Recuerden que estas rajas son fit. Entonces les recomiendo que usen a fuego bajo el sartén y le pongamos una cucharadita de aceite de oliva, ok. En este aceite de oliva lo que vamos a hacer es creír lo que es la cebolla. Muy bien mis chulinas, bueno pues ahora sí vean la cebolla ya está cambiando de color, ya te está poniendo un poco transparente. Y ahora sí es el momento de poner las rajas. Ya en este punto cuando ya tenemos incorporadas las rajas y la cebolla, vamos a poner la sal y la pimienta juntas. Ok, vamos a sofrear con la pimienta, vamos a revolver un poquito y aquí es cuando echamos los elotes. El tip que le doy de los elotes cuando los saquen de la lata, por favor lávenlos para que se les quite todo el sodio o todo el producto que le ponen para que huéguen. Ok, ya ahorita casi están nuestras rajas, ya por último vamos a ponerle los 100 gramos de queso oaxaca. A mí me gusta dejarlo así, solamente por encima lo pongo a fuego bajo y lo tapo para que el queso se derrita. Ya las tenemos listas, no nos vamos a esperar a que el queso se derrita para saborearla. Como ven es una receta muy rápida de hacer, ya las tenemos listas, así es como quedan nuestras rajas poblanas. ¿Por qué son fit? Porque usamos queso oaxaca, usamos aceite de oliva y el topping yo le pongo una cucharada de yogur griego sin azúcar en lugar de la crema. Entonces ahora sí vamos a ir a probarlas. Vean mis chulinas y chulines, pues ya tenemos aquí nuestro platillo de rajas ya terminado. Y ahora sí nos vamos a ir a la probadera. Bueno pues ahora sí nos vamos a probar este delicioso platillo. Como les dije, ustedes le pueden poner una cucharadita de yogur griego para que le dé un poquito más de sabor. Así que vamos a probar. Vamos a probar sin tortillas y con tortillas. Te puedes comer una tortilla o dos al día. Deliciosa, una bomba de sabor en tu boca. Muy bien mis chulinas y chulines, pues espero que esta receta les haya gustado. Los invito a que la preparen. Comentenme aquí abajo como ustedes preparan estas rajas. Como les digo, ya tiene mucho tiempo que yo las hago así fit. Y les doy las gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. De verdad estoy muy contenta de que esta comunidad va creciendo cada día más. Y estoy lista para la siguiente receta. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.